Música Hey muy buenas Minecrafters Como están? Espero que estén de lo mejor porque estoy muy bien Y hasta que se les vengo a traer lo que vendría a ser Un de sus trucos para Minecraft Poké De un 0.15.3 Este truco es nada mas y nada menos que una trampa explosiva Esta trampa explosiva normalmente sirve Para trolear a tus amigos Y si efectivamente este truco que traigo Es para trolear a tus amigos Esta es una trampa explosiva, bueno Esta trampa es nada mas y nada menos que una puerta explosiva Si una puerta explosiva Es totalmente fácil y sencillo de hacer este mecanismo Nada mas que al momento de poner la TNTs Y que explote Porque si explotan obviamente es una trampa explosiva Te recomiendo que bajes los gráficos Tus celos hermosos, el movimiento al agua Y la visibilidad, pero si tu dispositivo Es de gama alta, no te lo recomiendo demasiado Bueno, si quieres activalo Pero si es de gama medio o de gama baja No te lo recomiendo mucho, recomiendo que le bajes Aunque sea tantito, pues bueno No me engoyo mas y comenzamos con el truquito Pero antes quiero que me sigan en Twitter Que es la que me impresiona el video O si no aquí en el lado de la pantalla Como siempre, sígueme ahí Ya que ahí está revisando cuando haré sorteos Cuando acuerde con subs, cuando haré otras cosas Igual denle un bonito like si les gusta este video así Y etc, 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 ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primero necesitaríamos un observador Un bloque observador Que se encontraría aquí en la descripción de herramientas Un bloque decorativo Que en mi caso sería este de madera Cualquiera, cualquiera, eh Cualquiera puerta Cualquier puerta Que de estas seis que tengan Yo usaré este de goble Y por supuesto No sé cómo se diga El ATNT Esto sería lo fundamental Para hacer esto Pues bueno, vamos a romper Cuatro bloques abajo Oh, no me deja Ay, se me olvidó Que no, esto, ¿verdad? Vamos a bloquear cuatro bloques abajo Rompemos Y de esto vamos a romper aquí Rompemos aquí A ver, a ver Vamos a romper aquí Y aquí arriba Ponemos el bloque observador Tiene que estar bien puesto Tiene, para saber que esté bien puesto Tiene que estar así Ven esta cosita blanca con roja Así tienen que aparecer Y así estaría bien el mecanismo Ponemos aquí arriba La puerta de madera La puerta, bueno En mi caso es el de aquí Para, para, muer Puerta de goble oscuro No sé, no sé por qué Estoy un poquito nervioso Pero bueno Aquí vamos a romper Lo que queramos Para explotar la TNT O sea, aquí vamos a ver Lo que ustedes quieran Poner de TNT Si quieren poner excesivo Pues bajen los gráficos Los hilos nervosos Movimiento del agua Si su dispositivo Es de gama baja O gama media Si hay gama baja Si hay gama alta, perdón Pues si quieres actívalo Si no, pues no Aquí vamos a poner Todo lo que ustedes quieran De TNT Ustedes lo que todos quieran Así que vamos a romper Un poquito más por acá Vamos a poner acá esto Esto acá Esto acá Y ya tenemos terminado La última fase Este sería lo último Que tenemos para hacer esto ¿No? Y aquí vamos a poner esto Para que Para que no suene sospechoso ¿No? Así ponemos esto acá Y ya Se ve como una puerta Se ve como una puerta normal ¿No? Pero vamos a ponerle Decoración Vamos a ponerle Un poquito de decoración Los acá No, 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 no Vamos a poner dos aquí Se me fue mi gallito Vamos a poner dos aquí ¡No! La regué Bueno, el caso Bueno, el caso es que Eso haría, ¿no? Eso haría Ese caso La regué aquí Bueno, por acá No lo he entendido Vamos a volver a hacerlo Creo que sería mejor Volver a hacerlo Destruimos cuatro bloques Abajo Una, dos Tres Bueno, tres, tres, tres Y destruimos hasta arriba Y aquí ponemos un observador Tiene que estar así puesto Para estar bien Para que fuese el truco, ¿no? Arriba Ponemos la puerta Que ustedes escogieron Y aquí ponemos Los TNTs que ustedes quieran Vamos a poner los TNTs Destruimos un poquito Por acá Y vamos a destruir los TNTs Vamos a poner, perdón Los TNTs No sé por qué estoy nervioso Y aquí podríamos Esto Para, no sospeche, ¿no? Podríamos la decoración Que intenta hacer La decoración Ajá, así está bien Vamos a ponerlo Un poquito más largo, ¿no? Aquí sería Una pequeña ventana Y Ya terminaríamos puesto Nuestro mecanismo de Getsu, ¿no? Bueno, no hay mecanismo de Getsu Pero no importa Es un metro patrullado Lo único que necesitaríamos Sería abrir esta puerta de aquí Y esto explotaría O sea, este truco Es extremamente fácil Y sencillo de hacer Ya les dije nada más Que bajen un poquito La visibilidad Sucesos hermosos, etc Por eso Al momento de explotar A mí no me dio lag Porque tengo todo desactivado Creo que sí Porque, mira Tengo todo desactivado Eh, dificultad Viste a esa persona Eh, aquí, mira Eh, no, no, no Aquí Tengo todo desactivado La visibilidad tenga al máximo Pero Mi dispositivo de Gama Por decirlo, alta Por decirlo Pero aún así Le desactivan los cielos hermosos Y Le del gráfico Sotificado Para que se le movimenta el agua Para que no me dé mucho lag Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Así pues dejen su suscripción Que like Y si agradece un huevo Sé que este video duró Muy poco Pero es que tampoco No tengo muchas ideas Para que subir Si quieren que se haga Validad al canal Pues sigan aquí en los comentarios Su like Síganme en Twitter Etcétera Nos vemos hasta la próxima Adiós Por cierto El otro que van a ver Al final del video Eh Estará aquí En la descripción del video Su creador Bueno, el creador del otro Que verán a continuación Bueno, si me hicieron o no Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!